Y esto si esta bueno, oye, 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 oye Y la exclusiva es, para César, delgado, sonido, si, desde el Bronx, Nueva York Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis lácteos Desde que llegaste, ser feliz es mi visión, contemplar la luz, mi mejor oficio No te prometo, amor eterno, porque no puedo, soy Tokio durante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo, y te he sumido en tres palabras, cuando te quiero Arrabababamársel, arrabababamársel, cuando te quiero ¿Cuánto te quiero? ¡Víctor Tuxpan! ¡Échale! El infamoso Slippy Y los infamosos del barrio Y para la infamosa Ana Reisy Y todas las infamosas del barrio Desde que llegaste Nada está prohibido Se marchó la duda Me abrazó un suspiro Desde que llegaste No hay mejor motivo Para despertarme Para sentirme vivo No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy figurante de una luz de aventurero Un cascador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuando te quiero Cuando te quiero Cuando te quiero Desde la escala México, los grafiteros Gonzala, Jesús, Giovanni, el famosísimo en Lugilandia Para el famoso Chupón en San Luis, Missouri ¡Suscríbete al canal!